Los sistemas se han activado, los sistemas se han activado, con la música de mayor energía y poder, música que hace bailar a las multitudes, en este año, en este año, y en este preciso momento, más allá de la imaginación, más allá de lo inalcanzable. De un hombre, de un concepto, haciendo un despliegue de talento impresionante, el equipo de mayor innovación del momento, y todo ritmo de música, para hacer de tu fiesta, la mejor fiesta, de este verano, de este verano. Bueno, claro que sí, Raza, 631-352-6772, será un gusto y un placer atenderles. Desbordando energía, desbordando energía, y haciendo vibrar los vecinos más exclusivos. DJ CX Flow, llega para quedarse entre su gente, con lo mejor del movimiento musical. G endereña, 57, Renga Corinthians, es imposible detenerla. Monteries, Merengue, Merengue. Y hacer para que vuelvas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás, para mi la vida no tiene sentido, si te vas. Yo no se mañana, yo no se mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no se si soy para ti, si serás para mi. Si lleguemos a amarnos o ya no, y la mejor música, música, bachata. Ya está todo listo para que disfrutes al máximo de este espectáculo audiovisual. Ya, ya, llámanos.